Música Y le explicamos cantando Música We are O, la M y la U La E, la R y la Z Música También la A y la S Después se le fui De esos tengo uno de los colores Querían a él a una mierda Música Música En la J y la TV Ya estarán Porque era el aniversario Música Música Años con la era la M Con un dolor invitado La banda y los sin tocales Y canelos de un lado Música La J y la M Asustaban a las calles Música Música Los incontables del norte Las mañanitas Música Al ruido de los Música La vieja Música 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 Música